desde la Agencia Española de Cooperación Internacional. Son 75 proyectos que el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, asegura haber ejecutado entre el 2014 y el 2015, en dinero, 183 millones de dólares. Se están ejecutando en cinco pilares fundamentales, seguridad, gestión integral de riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento institucional. En materia de seguridad, 15 proyectos orientados a combatir los delitos en la región. El decomiso de alrededor de 2.500 armas de fuego, la captura de más de 1.500 personas con orden de captura, el decomiso de alrededor de 2.000 vehículos que habían sido hurtados en la región centroamericana. Parte de lo invertido en seguridad, economía, área social y ambiental ha sido cooperación de países como España, Nación que le advierte a Centroamérica la necesidad de un giro en los programas contra la violencia. Hay que empezar a plantearse cómo podemos atacarla desde distintos, desde otros ámbitos y también con proyectos que se ajusten a las necesidades actuales. Durante este año, el SICA ha trabajado en 136 municipios de países centroamericanos con proyectos para prevenir la delincuencia. El compromiso del SICA para el 2016 es seguir ejecutando proyectos que contribuyan al desarrollo de las naciones que la integran, tal como se ha hecho desde su fundación en 1993. Roxana Ruiz, Telenoticia 21.